Música A ti te digo que no me voy a hacer ni hasta la muerte para demás Música 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 Pienso que tuve la vida y eso lo quema mi corazón Pienso que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Hola Gustavito, gracias ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? De ABD ¿Cuál es tu nombre? Que yo mucho, mucho triste, mucho cariño, que la pochón me olvida Por no llorar, me cuento una razón a tu bebida Que yo no recuerdo la vida hasta la huerta para que más Que yo me voy con la bebé Por no llenar, me cuento una razón a tu bebida Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sin el arte hay que señalar Sin el arte dije Y saluda muy especial para... Para Rosemary, Melissa, mi carito Producción 2008 De José María Rías Hoy bailando con tinta Para ustedes reinas Por no llenar, me cuento una razón a tu bebida Yo me lo cogí Yo me lo cogí A mi corazón Para la música También grito Ya me tocó Mi soledad Por no llenar, me cuento una razón a tu bebida Porque eso fue mi amor No quito bien Pero abriendo mi corazón En sin el niño En sin el niño No me empila Por favor Déjeme en solo Llegar En sin el niño No me empila Por favor Déjeme en solo No me olvides por tu amor Déjeme solo llorar No me olvides por tu amor Déjeme solo llorar No me olvides por tu amor No me olvides por tu amor Conquita, conquita, bonita caridad Conquita, conquita, la venta Conquita, conquita, la tuya Conquita, conquita, bonita caridad Conquita, 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 la venta Conquita, 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 conquita Conquita, 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 conquita Conquita, 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 conquita Conquita, 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 conquita Conquita, 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 conquita Conquita, 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 conquita Es silencio, no me pidas por favor, es que me traigo llorar Es silencio, no me pidas por favor, es que me traigo sufrir Es silencio, no me pidas por favor, es que me traigo llorar Es silencio, no me pidas por favor, es que me traigo llorar ¿Qué tal las canciones? Éxitos que llegan al corazón, con mi corazoncito Cati Cruz Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Quiero hacer muchos amores, y hacer felices a todas Se me ha hecho peor llanto, me pidas por favor, es que me traigo llorar Quiero hacer mi cariño, más frutas flores No me pidas por favor, no me pidas por favor, es que me traigo llorar Cuando las canciones conmigo, no me pidas por favor, es que me traigo llorar Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Y ese es El grupo Quinta Purita calidad Y con el chiquitín Conmigo Conmigo Quiero tener muchos amores Y hacer felices a todas Te he hecho a ti Y con el chiquito Quiero compartir a mi cariño Básicos de lindas flores Hoy me encuentro muy cansado Con el chiquitín Con el chiquitín Y con el chiquito Quiero construir un poco Para mi corazón Quiero vivir como un chiquito Quiero vivir como un chiquito Quiero vivir como un chiquito Para mi corazón Y para la making se garra ¿Dónde va? Yo lo tengo que amargo ya lo tanquilando No siempre con su rato, no siempre con su rato Yo lo tengo que amargo ya lo tanquilando No siempre con su rato, no es caro Para la making se garra Saludos muy bien para toda la linda gente que elabora que administra que trabaja que trabaja para que trabaja